La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Sábado y el Descanso Eterno Isaías 66, 22, 23 Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová La Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva La Biblia habla también de la observancia del Sábado en los cielos nuevos y en la tierra nueva al decir de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar Veamos si realmente la Biblia confirma que habrá cielos nuevos y tierra nueva y también que se guardará allá el sábado Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 13 dice así Segunda de Pedro 3, 13 Pero nosotros esperamos según sus promesas, dice Pedro cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia y Apocalipsis 21, 1 dice Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Ahora, ¿qué dice Isaías 66, 23 respecto a qué día se guardará en los cielos nuevos y en la tierra nueva? Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová Por eso desde ahora tenemos que gozarnos en guardar el santo sábado como día del Señor porque eso nos está preparando para disfrutar también en los cielos nuevos y tierra nueva la adoración al Señor como Él lo manda Alguien la otra vez en son de broma expresaba esto ¿Qué tal si yo guardo por ejemplo el día miércoles? Puede ser cualquier otro día a un domingo y de pronto en los cielos nuevos y tierra nueva todos a adorar en el día de reposo en el séptimo día en el sábado ¿A dónde iré yo el siguiente día? Llámese cualquier día de la semana Por supuesto esto no va a ocurrir porque todo aquel que ama a Cristo Jesús dice el texto que leímos en la última vez Si me amáis guardad mis mandamientos ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos Hay un autor llamado Heschel quien escribe sobre el significado del sábado El sábado es una metáfora dice él del paraíso y un testimonio de la presencia de Dios en nuestras oraciones Anticipamos una era mesiánica que será un Shabbat y cada Shabbat nos prepara para una experiencia a menos que aprendamos a aleitarnos con el sabor del sábado seremos incapaces de disfrutar el sabor de la eternidad en el mundo venidero y dos cuando descansamos en el día de reposo descansamos en su cuidado amoroso descansamos en previsión de nuestro descanso eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva venideros Que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga